Y puede que sea el principio del fin del castellano en las aulas en Cataluña. Hay un preacuerdo ya en el Parlamento de Cataluña para redactar una ley del catalán. Hay un consenso de los socialistas, Esquerra Republicana, Junts per Cataluña y los comunes para responder a esta sentencia judicial que obliga a los centros educativos de la comunidad a dar al menos un 25% de las clases en castellano. Este acuerdo se basa exactamente en lo contrario. Trata como lengua vehicular al catalán, el castellano sería una lengua de aprendizaje que podría llegar a ser vehicular dependiendo del centro educativo. Criterios pedagógicos son los que supuestamente decidirían si el castellano sea vehicular o no fuera vehicular. Una forma vergonzosa de esquivar, entienden Partido Popular y Ciudadanos, la sentencia judicial que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!